Bienvenidos a la Melon y Watermelon Week 2023. Estamos celebrando nuestro décimo aniversario en Murcia, Cartagena. Este año por primera vez tenemos melones y sandías en nuestra propia casa con un portafolio global. Para nosotros en Bayer es muy importante la sostenibilidad. Es por eso que tenemos un campo con prácticas sostenibles. Estamos aquí en Murcia, en nuestra estación experimental, en nuestra décima semana de melones y sandías. Este es un momento muy importante para nosotros porque es nuestra oportunidad de mostrar a nuestros clientes no solo los grandes productos que les gustan y que quieren, sino también las nuevas variedades, innovación que nos va a proyectar hacia el futuro. Recibimos a clientes de prácticamente todo el mundo. Recibimos a clientes de Brasil, del Medio Oriente, de Europa y por supuesto de España. Y nosotros como empresa obstetora de semillas, ¿cuáles son nuestros principales objetivos de mejora genética? En primer lugar, buscamos variedades que sean flexibles, que sean rústicas en el manejo agronómico. Variedades que faciliten la vida de nuestros productores. En segundo lugar, nuestro segundo pilar de mejora genética es buscar variedades que sean resistentes, que tengan un paquete completo de resistencia desde la base, que aseguren la producción para nuestros agricultores, pero que también tengan la suficiente vida útil como para que sean rentables para comercializadores, supermercados y consumidor final. Y por último, el pilar quizás más fundamental para el consumidor es el sabor, la calidad interna. Desde Semini apostamos por variedades con una alta calidad interna, altos niveles de azúcares y que sean valorados por consumidores, comercializadores y supermercados. Tenemos prácticamente nuestro porfolio completo, todas nuestras variedades, tanto de melón como de sandía. Es una gran oportunidad para recibir los clientes de muchas partes del mundo. Tenemos clientes tanto de Brasil como de Chile, Argentina, y hemos recibido la visita de Oriente Medio, Turquía y Norte de África. Hola, estamos en nuestro campo de Cartagena mostrando nuestras variedades de sandía, tanto nuestra consolidada Fenway como las novedades en el segmento de Blanca Rayada. En esta semana tenemos la oportunidad de compartir comentarios y feedback de nuestros clientes. Y es muy importante para nosotros obtener ese punto de vista que tienen ellos, tanto del mercado como del consumidor como de los intermediarios. Para nosotros, como compañía, es muy crítico que nos enfocamos en tres pilares. Uno es el gusto, por supuesto, el número uno, pero también los pacientes de resistencia y el hielo de la pared. Esa combinación debería estar en un buen equilibrio. Es crítica para asegurarnos de que podamos entregar una distribución reliable de buenos productos para el comercio y el restaurante para satisfacer al consumidor, porque es muy crítico. Este año hemos podido congregar a más de 20 supermercados, no solo de España, sino de los principales países consumidores de este tipo de frutas, como pueden ser Reino Unido, Alemania o Holanda. El balance final de esta semana es muy positivo. Hemos podido mostrar todo el portfolio que se produce aquí en España, junto con variedades que se producen en Brasil, Centroamérica, Francia, Italia o Marruecos. Y desde ya estamos preparando lo que será la Melon & Water Melon Week 2024.